Sabes, hace tiempo que no hablamos, no tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse un contador a hacer Sabes, fue como una lajita en pie, arrasó con todo y te dejó desnuda frente al mar Pero sabes, se tiene que decidir, no hay tiempo para hablar, la vieja no puede hacer reír Y tal tenía que pasar, los justos corazones que se aprendían a lograr Y si me levanto y yo quiero, con las gracias y mi tiempo no te digo a quien no quiero Y yo quiero, con las gracias y mi tiempo no te digo a quien no tiene mis pies Aprenden a volar, y si miro con los dos niños